Ok, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a esta clase. Vamos a pasar con un taller de destilación y que en la parte derecha ustedes pueden visualizar más o menos las etapas que vamos a desarrollar para poder finalizar con el cálculo de los platos de esta torre de destilación. El enunciado dice determinar o dimensionar una torre de destilación en forma continua que permita separar benzeno y tolueno a presión atmosférica. Ahí ya no es buena noticia porque esa presión atmosférica significa que esa presión constante no es a temperatura constante, entonces hay que tantear para finalmente obtener el punto burbuja. Considerando una alimentación de 450 lgmol hora, la composición del benzeno en porcentaje molar 60% se pretende recuperar 95% de benzeno por tope y por fondo 5%. Considerando una razón de reflujo igual a 1.3. Eso vendrían siendo los datos que tenemos disponibles para iniciar el ejercicio. Creo que aquí falta una etapa 0-0, para no afectar lo que tenemos ahí, que tiene que ver con los grados de libertad. Primero hay que calcular los grados de libertad. No sé, los grados de libertad en este caso es una torre. Vamos a tratar de dibujar una torre así bien rápido. Mejor la dibujo acá, porque sería... A ver, ¿ya hay una forma? Sí, con esto es ahí. Ese sería la torre. Una torre en la cual está entrando una corriente, y la corriente de alimentación es 450. Ahí está entrando 450. Por arriba está saliendo 95%. Por abajo está saliendo 5%. 5%. 0.05%. Y la entrada es de 60%. Y aquí en la entrada tenemos, como ya hemos visto en otros ejercicios, dos componentes. Vamos a poner P de benceno. Y vamos a poner también el otro que corresponde a tolueno. Sí, tolueno. Sería tolueno. Estos mismos componentes... Bueno, se entiende que aquí hay que hacer una flechita, entendiendo que esa es la entrada. Por aquí está la entrada. Por aquí estaría la salida, la parte de securión. Por acá. Voy a copiar esta misma cam, para que se vea inmediatamente el balance que estamos haciendo. Ahí estaría la salida, por fondo. Y por fondo prácticamente tenemos lo mismo. O sea, estos mismos que están acá, están saliendo por fondo. Benceno y tolueno. Y por arriba también sale lo mismo. Benceno y tolueno. Y la... La parte superior, ahí estaría saliendo también ahora, por la parte por tope. Esa tendrían siendo las corrientes. A esta corriente la vamos a utilizar como corriente 1. A esta como corriente 2. Que podría ser la... Esa. Y esta podría ser la corriente 3. Ahí está. Entonces, hacemos la verdad libertad. Así bien rápidamente tenemos dos en cada una de las corrientes. Así que tengo dos, cuatro, seis. Serían seis. Seis variantes independientes. Balance de masa. Serían dos componentes. Así que serían dos. Datos. Ahí tengo que poner los datos. No he puesto los datos. Voy a comenzar con los datos. Primer dato. Es la alimentación. N1. N1 vale 450. 450. 450. Libra mol. Libra mol hora. Es un flujo. Luego viene 60% en benceno. Eso es la alimentación. Así que sería I del benceno en la corriente 1. Va a ser igual a 0,6. Luego dice composición por tope. Lo que podemos ver aquí. En la parte superior. En la corriente 2. Sería entonces. Composición del benceno en la corriente 2. Que es por tope. Sería igual a 95%. Y luego tenemos la composición del benceno por fondo. Que estaría dado por IB3. Igual a 0,5%. Ahí ya tenemos la información. No hay más información. Eso es lo que hay. Así que ahí podemos llegar a la conclusión. Que de datos tenemos cuatro. Serían cuatro. Y restricciones no tenemos. Y eso nos da 6 menos 6. 0. O sea, este ejercicio se puede resolver. Eso es lo primero. Eso es de entrada. Así que hasta ahí estamos bien. Ahora vamos con el E0. E0 corresponde al balance. Balance de masas. Balance de masas. Hasta ahí no tenemos nada nuevo. Lo único que estamos haciendo es repetir lo que ya hemos hecho en todo el resto de las clases de balance. Entonces partimos primero haciendo el balance global. ¿Por qué razón el balance global? Porque de acuerdo a lo que es los grados de libertad. Aquí dice que usted puede hacer dos balances. Entonces uno fácil es el balance global y otro balance por componente. Vamos a partir haciendo el balance global. En este caso sería que las salidas son igual a las entradas. Partiendo lo que vemos. Que sería igual que poner F2 más F3. F3 es igual a lo que entra que es... Voy a poner aquí el valor 4.50. Ese vendría siendo la ecuación 1. Creo que no la va a aceptar. Pongo E1 nomás. Ecuación 1. Ahí está. Ecuación 1. Y ahora se lee bien, ¿o no? Porque a veces veo que en los videos es muy chiquitita la letra. Pero ahí creo que ya se está viendo mejor. Balance al componente 1. Perdón, no hay componente 1. Es componente de benceno. Benceno. ¿Por qué benceno? Bueno, porque está todo en función de benceno. Podría ser todo lo 1, sí. Pero sería más cuesta arriba. Porque tendría que estar sacando siempre las diferencias de 1. 0.4, 0.05. Entonces si está todo en benceno, no es mejor todo en función de benceno. Entonces en la corriente 2, el 95% de esta corriente es de benceno. Entonces lo que pongo es 0.95. 0.95 multiplicado por F2. Eso es. Más lo que está saliendo por debajo. Sería 0.05 por F3. F3, perdón. Va a ser igual a... Y aquí tendría que poner el 60% de 4.50. ¿Cuánto es? Si alguien me puede ayudar. 4.50 por 0.6. 2.70. ¿Sí? 2.70. 2.70. Ahí está. Ecuación 2. Ya. Lo único que hice ahí fue plantear los balances. Las entradas igual salidas. En realidad salida igual entrada. Lo que planteé yo aquí fue salida igual entrada. Acostumbrándome a usar el algoritmo de balance. Igual a moles de salida igual a moles de entrada. Más sigma R. Pero en este caso el sigma R no tiene sentido porque no hay reacción química. Solamente por eso puse salidas igual entrada. O sea, alguien ponga, por ejemplo, entrada igual salida. Ah, lo mismo acá porque aquí justamente no altera el que yo ponga 4.50 igual a F2 más F3. O que ponga F2 más F3 igual a 4.50. La ecuación va a ser la misma. Bueno, ahora lo único que queda es resolver esta ecuación. Para no perder tiempo en eso vamos a ocupar el Excel F2, F3 para que haga su trabajo. Aquí ponemos la constante que nos vamos a ocupar. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Aquí es donde vamos a hacer variar las variables. Y aquí vamos a poner los coeficientes que tiene cada ecuación. Entonces, de la ecuación 1, el coeficiente que está delante del F2 es 1. El coeficiente que está delante del 3 es 1. ¿Y cuál es la constante acá? Acá es 4.50, pero la idea es llevarlo siempre a una ecuación. Y la idea es que nos quede igualada a 0. Entonces va a quedar F2 más F3 menos 4.50 igual 0. Eso es más o menos lo que queremos hacer. Entonces acá incorporo el 4.50, que sería este. Ahí está el 4.50. Lo voy a poner inmediatamente con menos. Menos para que sepamos que vamos a quedar con esa ecuación para poder ocuparla con el Excel. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. La idea es que me quede F1 más F2 menos 4.50 igual 0. Esa ecuación es la que estoy tratando de formar después. Esa es la ecuación que voy a tratar de formar. Tiene que estar igualada a 0 para poder ocupar el algoritmo que tiene el Excel. Por eso es que estoy dejándolo inmediatamente con esto. El otro está. ¿Cuál sería? 0.95. ¿Cuál es el coeficiente del F3? Si alguien lo puede ver más o menos. ¿Cuál sería? A ver si se va entendiendo. ¿Cuál sería el coeficiente? 0.05. Correcto. 0.05. Alguien alerta. Por fin. Perfecto. Y es 0.05. Y aquí tendríamos que poner menos. Tenemos el mismo valor multiplicado por esto. Y nos debería dar 2.70. Ahí está. Ahora sí. Y aquí la ecuación que estamos haciendo es la misma. Pues sería 0.95F2 más 0.05F3 menos 2.70. Igual 0. Esa es la ecuación. Entonces la ecuación que vamos a poner acá justamente va a ser esa. La que tengo al lado. Y aquí lo que vamos a hacer es, aquí atento al lobo, porque la idea es que no se me pierdan. Vamos a ocupar una función que tiene el Excel por acá arriba en datos. Que se llama Solver. Y ahí ustedes pueden hacer maravilla el Solver. Y ahí nos va a permitir resolver ese sistema ecuación. Pero para eso primero yo tengo que dejar todo armadito acá. ¿Y qué tengo que armar? Esta ecuación la tengo que armar. Y el F1, si se dan cuenta, no está presente en la ecuación. Y tampoco lo puedo ocupar como F1 propiamente tal, porque el Excel no lo va a reconocer como número. Entonces tengo que dejar una celda en blanco para que Excel comience a ir tanteando hasta llegar finalmente a que esas igualdades se cumplan. Entonces lo que vamos a hacer es plantear la ecuación y señalar cuál es la variable que tiene que tocar el Excel para empezar a probar, iterar hasta que lleguen los resultados. Entonces voy a decir que 1, que es el único imaginario que va adelante del F1, multiplicado por F, aquí hay un error, que sería F2, F2 más F3, F2 más F3. Eso es lo que está acá, ¿sí? De la ecuación 1, F2 más F3 menos 4, 50. Y ahí sí que cuadra. Ya, ahora sí. Ya, entonces voy a copiar esa ecuación. Sería 1 multiplicado por F2, que está ahí imaginariamente, que es con la que Excel va a comenzar a tantear, más S1 imaginariamente multiplicado por F3. Y aquí sería más este valor que ya lo pasé a 4, 50. Ahí está el valor, ¿vale? Ahora lo mismo tengo que hacer acá, en este caso sería 0,95 multiplicado por S, más 0,5 multiplicado por S, y le sumo esto, y ahí estarían. Ahí están las dos ecuaciones. Y estamos, ahora podemos jugar el solver. Entonces vamos a analizar datos. Creo que algo no me está corriendo acá, pero se me abrió una pantalla que no es la que hay gente entrando, me cuesta meter. Y ahí sí que está cargando, se pone, el análisis de los datos. En datos, no hay que ver acá. Perdón. Se me viene a datos, solver. Y aquí está. Entonces, establecer la función objetivo. Justo no la puse. La función objetivo va a ser la sumatoria de esta. La sumatoria de estas dos tiene que ser igual a 0. Entonces, eso es lo que tengo que poner. Me faltó agregar eso. Pero entonces pongo acá, primero hago la sumatoria. Ahí está la sumatoria. Y sumo estos dos valores, ¿sí? Con esos dos valores. Esa va a ser la función objetivo. Función objetivo. Función objetivo es igual a S. Y ahora sí. Ahora sí estoy en condiciones. Me voy a datos. A datos del Excel. Luego me voy a solver. Y luego establezco la función objetivo. La función objetivo dijimos que era esa. Esa es la función objetivo. Que es la suma de esas dos. Luego dice, cambiando cuáles variables. Estas variables. Que cambie esas variables. Sujeto a restricciones, sí. ¿Sujeto a qué restricción? A que esta sea igual a cero. Ahí tengo que poner cero. Aceptar. Tengo que agregar otra. Sí, pues hay otra más. En este caso sería esta. Que también sea igual. Forzar a que sea igual a cero. Aceptar. Y ahí está todo. Profesor, hay una. Dentro del mismo solver está la opción de minimizar y maximizar. En este caso no corresponde. ¿No correspondería? No, no, no. No aplica nomás. Porque aquí lo que nosotros estamos buscando es aquella función objetivo. Que cumpla las condiciones que pusimos acá. Que son estas condiciones. Que esta. Que F2 más F3 menos 450 sea igual a cero. Y que la otra sea igual a cero también. Bajo esas restricciones, echa a correr y ya encuentro el resultado. Y ahí ya tenemos el resultado de F2 y de F3. Entonces tenemos que F2 es igual a 275. Y que F3 es igual a 175. Ahí estarían los valores. ¿Es obligatorio hacer esto? No. El que no quiera, por supuesto no lo hace. Y lo hace con su sistema normal, con su sistema ecuaciones. Y resuelve, no hay problema. Solamente lo estoy haciendo yo para hacerlo más rápido. Porque sale más conveniente. Y de hecho les va a servir para cuando hagan evaluación de proyecto, flujo de caja. Y eso optimiza bien rápido. Desde andar tanteando, lo hacen el mismo ex. Ya, hasta ahí tenemos entonces F2 y F3. Esas serían las ecuaciones, o no las ecuaciones. Serían los resultados que estarían dados por el balance de masa. O sea, ya tendríamos cuánto entra, cuánto sale por dos. Cuánto sale por tres. Hasta ahí vamos súper bien. De acuerdo a esto ya pasamos la etapa cero. Ahora vamos en la etapa uno. En este caso podríamos hablar de la línea de alimentación. Paso uno. Vamos, la etapa uno voy a poner ahora. Línea de alimentación. Línea de alimentación. Recordando la línea de alimentación. Cuando partimos viendo esto, recuerden que yo les comenté en el gráfico que era una línea que podía tomar. Estaba la línea primero. Antes de avanzar ahí. Déjenme ver si lo puedo hacer acá. Esta es la ecuación XI. Que pone la gráfica cero con cero, uno con uno. Esta es la gráfica XI. Y sobre esa vamos a trazar la línea de equilibrio que viene más adelante. Pero ahora vamos a aprender cómo trazar la línea de alimentación. Esta línea de alimentación es donde se pivotea en la composición de la alimentación. La alimentación está a 60%. Entonces yo me ubico en la abscisa donde aparezca el 60%. Digo, más o menos por aquí está el 60%. Pivoteo la línea XI y de ahí ya empiezo a mover la curva de alimentación. Bueno, decíamos que va a ser a 90% si es que es líquido, saturado. Va a ser a 180% si corresponde a vapor saturado. Y va a estar entre medio si no se dice nada. Que es el caso. Es el caso. Y cuando no se le dice nada, hay que hacerla a través de una ecuación. Una ecuación que es una ecuación de la recta. Y que vamos a entender cómo se ocupa y cómo se calcula. Debería andar por acá la ecuación, la dejé guardadita. Esta es. Esta ecuación vamos a ocupar. Esta ecuación, que ya la vimos en la clase anterior, es la ecuación que nos permite calcular esa línea. Trazar esa línea de alimentación. Y esta línea de alimentación, SQ, está en función de si entra todo vapor. La alimentación, pongámonos aquí, esta es la torre de estilación. La alimentación uno la puede agregar todo líquido. Puede agregar una mezcla de líquido-vapor. O sea que entre flacheado. Flacheado significa que entra con algo de vapor. O puede perfectamente entrar con puro vapor. Si entra con puro vapor, ahí ni siquiera hay que hacer ningún cálculo, ni pasar por esta ecuación, porque ya usted sabe que la línea de alimentación va a ser una línea recta, de 180, como la que dije anteriormente. Luego, si en el enunciado dicen, sabe que aquí la alimentación es 100% líquido-saturado, entonces tampoco hace este cálculo, se puede saltar esta línea de alimentación, porque usted ya sabe que la línea que tiene que dibujar tiene que ser a 90 respecto a la de XI. Entonces, sería, busco dónde están los 60, por aquí está el 60, subo, llego hasta acá, y ahí lo que hago es dibujar la línea de líquido-saturado. En este caso sería una línea recta. Insisto, si te dicen vapor saturado, tampoco me puedo saltar esta etapa 1, porque inmediatamente tiro una línea horizontal, y esa es la línea de alimentación. ¿Por qué? Porque dijeron que era vapor saturado. Cuando no se dice nada, significa que puede ser sobrecalentado, subenfriado, o que está entre los dos, líquido-vapor. Y esa es justamente la que nos tocó ahora, porque no hay cómo calcular, o sea, no hay cómo deducirla, no es ni línea recta, vertical, ni tampoco horizontal. Entonces, ¿esto en qué se basa? Se basa en un balance, bueno, a esta la voy a poner ecuación 3, porque como ya trabajamos con la anterior, que era ecuación 2, ya, esta ecuación 3. Aquí vamos a trabajar otra ecuación, que el flujo de alimentación lo va a denominar F, y este F, por fit de alimentación, se compone de una porción que es líquido de alimentación, el EF, y otra porción que es vapor de alimentación. Ese es el supuesto, ¿sí? Este es el caso ideal, o no ideal, sino que el caso general, el caso general en donde la alimentación tenga una componente que es vapor, y otra componente que es líquida. Ese es el caso general. Entonces, esta vendría siendo la ecuación número 3, perdón, 4. Ahí sí. Luego, ¿cómo calculo el Q? El Q corresponde a la relación que hay entre esta porción y el F. O sea, si yo tomo la cantidad de líquido que está entrando, la porción de líquido, y la divido por la alimentación, me va a dar qué porción de eso es vapor y qué porción es líquido. En este caso, lo que justamente vamos a determinar en esta relación, es la cantidad que tenemos de balance, déjenme ver si lo tenemos acá. Aquí está. En este caso, estaría dado por LF. En la parte de... Aquí el Q. El Q, déjenme ver acá, Q, QF, o Q, que es el mismo que aparece en la ecuación que está acá. Este Q me estoy refiriendo. Este Q va a ser igual a la relación que existe entre el LF... Ah, perdón. No se está viendo, yo tampoco. Ahora sí. Q va a ser igual a LF dividido por F. Esta vendría siendo la relación. Y en este caso, esta vendría siendo la ecuación 5. La ecuación 5. Que en este caso se traduce a decir que estaría dado por lo que está saliendo por tope. Sería la parte ahí, LF por tope líquido. En este caso sería decir que sería Q. Q, traduciendo esa ecuación sería igual a F3 dividido por lo que está saliendo, lo que está entrando. En este caso es F. Traduciendo esta ecuación de LF partido por F, ese vendría siendo la traducción. Ahora, ¿por qué hago esa traducción? Porque por fondo es líquido, por arriba generalmente salen corrientes de vapor. Y en este caso no se está indicando nada. Y la relación que dice aquí dice... Se separa una alimentación 450. Y la relación entonces es buscar el fondo partido por la alimentación. ¿Cuáles son las variantes? Las variantes son todo vapor, no hay que hacer cálculo de esta expresión. Todo líquido tampoco hay que hacerlo porque la pendiente está súper clara ahí. En este caso no está claro. Por eso es que hay que hacer este cambio o este cálculo y calcular cuánto es la pendiente. ¿A qué me refiero con pendiente? Aquí te aparece esta ecuación que aparece un poco, digamos, como compleja. Pero mejor la podemos ver de esta manera. Y igual a MX, MX más B. Eso parece bastante más amigable. Donde M corresponde al Q, lo que va acompañando a la X. Sería Q dividido por Q menos 1. Q menos 1. Eso sería el M. Y en el caso del B, ustedes me pueden seguir, sería igual a menos XF dividido por Q menos 1. Q menos 1. Eso vendría siendo más sencillo. Entonces nosotros vamos a mirar esa ecuación. Y es igual a MX más B. Lo que vamos a calcular entonces ahora va a ser cuánto vale Q. Y el Q habría que calcularlo en función de F3, que está calculado, dividido por la alimentación, que también está calculada. Y eso sería 0.38. Bueno, lo podemos adjicar acá. Ahí está bien. 0.38.9. Ese vendría siendo el valor de Q. Ese Q es el que voy a ocupar en esta expresión. Entonces con esto voy a poder calcular M. Entonces esta sería la ecuación 6. Ecuación 6. Y este vendría siendo la ecuación 7. Ecuación 7. Entonces, calculo M. M va a ser igual a El Q Dividido por Q Q menos 1. Menos 1. Menos 1. Y eso nos da Menos 63 Coma Bueno, Coma 63. Lo podemos adjicar un poquito. Ahí está. Ahí lo único que hice es calcular La pendiente conforme a la ecuación que está ahí. ¿Vale? Ahora vamos a ir con el valor de B. ¿Cuánto vale B? B va a ser igual a La expresión que está en la ecuación 7. Esto viene de la ecuación 6. Y esto viene de La ecuación 7. De la ecuación 7. Entonces aquí sería El valor de B Que sería XF XF corresponde a la A la A la composición de alimentación. O sea, Corresponde a A X de 1. XF XF Y eso tengo que dividirlo por De acuerdo a esto A Q menos 1. Y este es Q Menos 1. Ahí estaría. Ese sería el valor de De No sé si le puse menos. No, no le puse menos. Sí. Parece que no. Porque acá Ya está. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. El XF siempre va a ser el valor De entrada, ¿cierto? Correcto. El de la alimentación. F es de fit en inglés. Alimentación. F de alimentación. ¿Vale? Ah, ok. Vale. Muy claro. Ya. Entonces aquí podemos calcular Inmediatamente la curva La línea alimentación. X Y Entonces Arbitrariamente ponemos Estos valores X y Para calcular O más que para calcular Para trazar una Una curva En la línea recta Bastan dos puntos Así que con eso Podemos trabajar Inmediatamente El X ¿Sí? El V tiene que ser Positivo ¿Sí? Claro, me da la impresión Porque aquí dice Menos X, ¿cierto? Sí. Debería ser un 5 Por menos 1 Por menos 1 Ahí estaría Ah, no Aquí es Es por nos Sumo esta cuestión Claro Por Ahí sí Ya, entonces ahora Que ya está corregido Podemos calcular un valor Valor arbitrario Si vamos a tomar 0,2 por ejemplo Y con 0,2 ¿Cuánto nos debería dar el I? Entonces el I ¿Qué ecuación estamos ocupando? Voy a ponerle esta ecuación 8 Ecuación 8 Esta la vamos a contar De la ecuación 8 De la E8 ¿Y cuál es la E8? Esta que está acá Pues igual a MX más B Entonces M M 1,4 tampoco porque está más del 100% Tiene que variar entre 0 y 1 Yo me di 0,2 Ahí dice I igual a MX Ah, pero ahí dice menos Y si pongo menos Ahí sí Menos B Ese es el valor Si es que estaría bien eso porque No, porque tendría que hacer más Para que cumpla el signo menos Ahí sí Ahí sí Entonces ahí tendría el valor de Con 0,2 Me da 0,85 Si yo reemplazo aquí Me da 0,85 Y esa ecuación recuerden que Tenía que ubicarla Yo exactamente Donde está la curva XI Este es el gráfico ¿Vale? El gráfico XI Donde aquí yo pongo el 1,1 Aquí pongo el 0,0 Por aquí pivoteo el 0,6 Por aquí supongamos va a estar el 0,6 Y ahí justamente ahí Es donde tengo que instalar Esta recta Desde este punto Aquí voy a pivotear el 0,2 Y con 0,2 subo ¿Hasta dónde? Hasta 0,85 según esto Entonces voy a tener acá 0,2 Y con 0,85 Pivoteo Me da un punto Y acá Tengo que ponerlo exactamente Donde llega la alimentación Y la alimentación acá es dato Porque dice 0,6 Así que ¿Cuánto debería valer este punto? Que está aquí Exactamente aquí Si esta curva es una curva espejo XI Significa que este es el 1,1 Este es el 0,0 Si estoy ubicado en el 0,6 ¿Cuánto será? El de al frente Me refiero a esta curva Aquí sí La curva aquí sí Si aquí yo tengo un 1 Miro al frente Miro al frente El valor es 1 Aquí tengo un 0 Miro al frente El valor es 0 Si tengo un 0,6 ¿Cuánto será al frente? 0,6 igual 0,6 igual Entonces la curva sería 0,6 con 0,6 Esa curva es la que voy a tener que utilizar Y esta se conoce como la curva de equilibrio Sería la línea de equilibrio O curva de equilibrio Entonces hasta el momento Esto es lo que tendríamos armado Del mono que estábamos viendo Anteriormente al inicio de la clase Tendríamos la curva aquí sí Que es fácil Porque es X 0,0 1,1 Ya estaría lista esta curva Ahora estamos agregando esta nueva curva Que tiene que ver con Pivotear primero con la alimentación Que en este caso es 0,6 0,6 Y va a ser 0,6 0,6 Y este punto que está acá arriba Lo tengo De reemplazar un X Que yo me doy arbitrario Y que dije puede ser cualquiera Me di yo 0,2 Con 0,2 me da ese valor Y lo reemplazo y me da 0,85 Entonces Para las X 0,2 Que estaría por acá Y para las Y subo Hasta 0,85 Pivoteo Y entre esos dos puntos Trazo la mejor recta Eso es lo que llegamos hasta el minuto ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que después hagamos la curva de equilibrio Luego hagamos la línea de operación superior La línea de operación inferior Y sobre esas curvas Tracemos los platos Y ahí se acaba el ejercicio Hasta el momento Eso es lo que llevamos ¿Alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta? Hasta ese minuto Sí, profe Cuando tomó el 0,2 ¿El 0,2 ¿Lo tomó 0,2 por algo? ¿O da lo mismo el número? ¿Da lo mismo? Bueno, ni tan lo mismo Porque fíjense que Aquí ya es un tip Para poder resolver los ejercicios Si yo me muevo por acá Por ejemplo Me muevo a un 0,9 0,9 Yo creo que Puedo darme todos los números Bajo 0,9 Porque si me doy un 0,95 Superior a la alimentación Va a estar complicado ¿Dónde va a llegar ese punto? Seguramente me va a dar un punto por allá arriba Va a quedar fuera de gráfico Entonces la recomendación acá Es darse un punto bajo la alimentación Bajo 0,6 Va a ser válido Entonces ¿Podría haberse alguien dado 0,3? Sí, también es carta 0,3 ¿Y 0,4? Sí, también El problema es que al darse 0,4 Esta recta se le va a achicar más Le va a achicar más Entonces recuerde que por acá arriba Tiene que pasar la curva de equilibrio La idea es que sobrepase la línea de equilibrio Entonces por eso Yo la tiré un poquito pasadita A 0,2 Por eso puse ahí 0,2 Pero eso ya Uno lo ve en la gráfica No sabemos todavía Cómo nos va a dar la gráfica Y aquí uno Como esto va a estar aquí Y yo modifico acá Va a graficar Automáticamente el Excel Y uno puede ir ajustando A discreción Cambiando el número Hasta donde lo vea Usted que le queda más bonito O que Que se acerca mucho mejor A lo que andamos buscando ¿Sí? Así que Va a depender Va a depender Pero la recomendación Es dárselo un valor Siempre bajo 0,6 Y Y la extensión Va a depender Hasta donde Quiere llegar Si Si quiere una línea recta Más o menos larga Acérquese al 0,0 Si quiere una línea más cortita Acérquese a la línea de alimentación O sea La composición de alimentación Mientras más cerca Más corta va a ser La línea recta Entonces como que No es buena idea Darse por ejemplo Un 0,55 Porque ya tiene una línea recta Chiquitita Entonces si se da Una Un punto 0,3 Ahí esta línea Va a crecer un poco más ¿Por qué? Porque por aquí Va a estar el 0,3 0,55 Va a estar por aquí Entonces le va a dar Una línea Bastante más chiquitita Que insisto No nos va a servir mucho Porque la idea es Entonces un 0,1 El 0,1 Debería estar más alejado De la alimentación Va a quedar bien alejado Exacto Y ese 0,1 Seguramente le va a quedar Por acá Claro Pero nunca afuera Nunca afuera Va a quedar por ahí Por ahí le va a quedar Sí Pero eso ya A gusto consumió Cada uno ahí Define el tamaño Que quiera Que tenga su línea recta Sí Algunos la prefieren Más larga Otro más corta Ahí depende Cada uno Pustos de cada uno Eso es ¿Vale? Ok Entonces ahora Avanzamos Con una parte Que es más compleja Pero no Menos Difícil O no es tan difícil Que tiene que ver Con la línea de equilibrio En realidad Esta era la línea De alimentación No sé por qué Le puse Equ Es la línea de alimentación La poner LF Para que nos confundamos Fit en inglés Línea de alimentación Y ahora sí Nos vamos con la línea De equilibrio La línea del equilibrio La línea de equilibrio Es aquella línea Sinuosa Que va a pasar por acá Y que responde A la forma En que va tomando La curva En la medida En la medida que Va avanzando Distintas presiones De vapor Entonces yo voy viendo En la composición Acá abajo Que va siempre De 0 a 1 Siempre refería A un compuesto Al más volátil Del seno Y voy viendo Y voy viendo En esta curva Cuál es el comportamiento Que tiene En el equilibrio Y en el equilibrio Significa Fase líquida Fase vapor Para eso sirve Esa curvita Cómo se construye Esa curva Esa línea De equilibrio Hay que construirla En función De una ecuación Que Debería también Estar por acá Y no la veo Esta es Esta Esta ecuación Que está acá Es la que nos va A permitir Calcular La línea de equilibrio ¿Cuál es la línea De equilibrio? La línea de equilibrio Voy a intentar Dibujarla A pulso Que sería Más o menos Una cosa así Ahí Esa sería La curva de equilibrio Y esa curva de equilibrio No es una línea recta De acuerdo a esto Si se dan cuenta No es línea recta Y lo que nosotros Andamos buscando Es justamente Calcularla Y que el Excel La grafique Ese es el objetivo Pero para eso Entonces hay que construir Una tablita X y Y Tal como la que construimos acá Pero aquí ya no nos bastan Dos puntos Porque Una recta Tú la puedes construir Con dos puntos Por dos puntos Pasa cualquier recta Pero Por dos puntos No pasa una curva como esta Aquí hay que darse El trabajo De hacer Un recorrido completo Un perfil Completo De distintos valores De X Para ir calculando Distintos valores De Y Fíjense que está Todo en función De X Entonces aquí Lo más conveniente Es darse un valor De Por ejemplo Parto con Cero Y ahí me va a dar El valor de Y Calculado Pensemos Pensemos en que Este va a ser X Y este va a ser Y Siempre va a ser así Entonces parto con El cero Obviamente me da El cero Cero Y aquí puedo partir Con punto dos Y me voy De dos en dos Entonces aquí Por ejemplo Podría ser Eh Un poco En realidad De ese ser Tramos de Cero coma Punto cero cinco Punto cero cinco Ahí sí Y este sería Si sumo Este Más Punto cero cinco Este sería Cero uno Y me voy Hacia abajo Hasta donde Hasta llegar A uno Ahí llegué Eso es una alternativa Voy en puntos De cero cinco Cero cinco Como que podría decir En realidad Eh Me va a quedar muy poco Prolijo El cálculo O me va a quedar muy Eh Con poca Posibilidad De trazar mejores platos Va La resolución No va a ser buena Entonces Mientras Eh Más cantidad De De trazos Me dé Va a ser mucho más Va a tener mejor resolución La La El cálculo En este caso Por ejemplo Este va a quedar re bueno Porque me estoy Avanzando de cero En cero En dos Ahí estoy recién Llegando a uno Hasta ahí Llego ya Aquí hasta ahí Hasta ahí Debería llegar Entonces Estos puntos Lo hizo solo El lección No tengo aquí Yo Hacérmelos uno a uno Por eso les decía Que ellos que Quieren hacerlo Con En forma manual Ya podríamos aceptar Diez puntos Pero van a quedar Tratos que Seguramente No van a alcanzar Con los de la realidad Porque Mientras Uno tenga Mayor resolución Va a poder Trazar mejor Los platos Mientras mayor sea Menos sea La resolución Va a tener una mayor Probabilidad de encontrar Platos que no son Los que corresponden Entonces aquí Ya tendríamos Como Eh Una distribución De cero dos En cero dos Aprovechando La virtud De la pandemia De cálculo Que nos permite Hacer esto Ahora ¿Cómo llegamos A esto? Bueno Primero hay que Calcular el alfa Eso es lo primero Entonces Para calcular El alfa Tenemos que Calcular Que es el alfa El alfa Es la relación Que hay entre Las presiones de vapor No sé si lo De aquí sacarlo Parece que no No la tengo Pero es la relación Que hay entre La presión de vapor Uno Y la presión De vapor Dos Ese es el valor De alfa Entonces Aquí lo vamos a ver Esta vendría Siendo la ecuación Número nueve Diez Diez parece Ecuación nueve No tengo Ecuación nueve Ecuación nueve Esta es ecuación nueve Entonces Esta es la ecuación nueve La que estamos viendo ahí La ecuación diez Va a ser la relación Del alfa Entonces voy a poner alfa Si me permiten Por favor poner alfa Porque ese símbolo Voy a perder tiempo en eso Corresponde La presión de vapor Uno Sobre La presión de vapor Dos Pregunta siempre Que uno hace acá Es ¿Y cómo sé cuál es La presión de vapor Uno Y cuál es la presión De vapor Dos El cociente El cociente Siempre le debe Dar mayor a uno Luego Si usted hace El cociente Y le da cero coma No sé cuánto Se aplica al recíproco Y le da por ejemplo Dos coma cinco Entonces le da al revés Siempre tiene que asegurarse Que le dé Mayor a uno Y ese es El alfa correcto No el invertido Ahora ¿Cómo sé ahora? Que sería una pregunta Más complejita ¿Cómo sé? ¿Cuál es la presión de vapor Uno? O sea ¿Cómo calcularlos? Eso es lo que tenemos Que ver ahora Aquí tenemos dos Dos alternativas Como fue cuando Partí la clase Esos presiones de vapor Nacen del punto de burbuja El punto de burbuja Es este Este vendría a ser De la ecuación Del punto de burbuja Esta es la ecuación Once La ecuación once La ecuación once Que es el punto de burbuja Cuando es a temperatura Constante Es súper fácil Y trivial Calcular la presión De vapor uno Y presión de vapor dos Porque es a temperatura Constante Yo evalúo Esta expresión Que es la ecuación D'Antoine Sería la ecuación Doce Y ahí lo único Que hago Es evaluar A esa temperatura Reemplazo Y me va a dar Una presión de vapor La presión de vapor uno Reemplazo Los datos Del componente dos Me da la presión De vapor dos Y ahí tendría Ya calculada La presión de vapor Uno y dos Hago el cociente Obtengo el alfa Lo reemplazo En esta ecuación Y se acabó El ejercicio Pero En este caso Estamos en una condición Distinta Porque dice Que es la presión Constante O sea Ya la temperatura No es dato Así que tenemos Que darnos una temperatura Para poder Comenzar a tantear Como decíamos También en la clase Anterior Uno tiene que darse La temperatura Entre el más volátil Y el menos volátil Y en ese rango Tantear Por ejemplo Decíamos Metanol agua Metanol 68% de erudición El agua 100 Entonces tengo que darme Una temperatura Que esté entre ese rango No tiene sentido Darme 120 Porque está fuera de rango Y tampoco 40 Porque está fuera de rango Tengo que darme Una temperatura Que esté en ese rango Para llegar A cumplir esta igualdad Entonces Lo primero sería Calcular La temperatura De saturación Y sería con Esta ecuación Que está acá Tengo que calcular La temperatura De saturación Que es con lo que Vamos a Comenzar a tantear Con esa temperatura Voy a poder calcular La temperatura A la que hierve El compuesto Uno Penseno Y a la que hierve El compuesto Tolueno Y esas dos Las voy a Incorporar En esta expresión Esta es la temperatura De saturación Y esta es la temperatura Estimada Ecuación 14 Entonces Con esta temperatura Que me acabo De calcular Porque estas son Todas datos La presión es datos Recién dijimos Que estaba A presión atmosférica O sea Se valora 760 Calculo La temperatura De ebullición Del benceno Y calculo La temperatura De ebullición Del tolueno Ya tengo Esas dos Temperaturas Con esas dos Temperaturas Multiplicadas Por sus Composiciones Determino La temperatura Estimada Que va a estar Entre la temperatura De saturación Del benceno Y la temperatura De saturación Del tolueno Con esa temperatura Reemplazo ahora En la Ecuación De la presión De Antoine Esta temperatura La reemplazo acá Y me va a dar Una presión De vapor 1 Y la misma Temperatura La reemplazo Con los datos De El compuesto Del tolueno Me va a dar Otra presión De vapor La multiplico Por las composiciones Y me tiene que dar Una presión Y esa presión La comparo Con la presión Atmosférica Si son iguales Entonces Le hago un T Si no Tengo que seguir Dándome otro valor Hasta que Finalmente Llegue al resultado Entonces Vamos a Proceder Primero que todo A calcular La temperatura De saturación Y para eso Necesito Estas constantes Aquí Podría calcular Perfectamente Las temperaturas De saturación Y para eso Necesito La presión Me lo puse En los datos Presión 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 es igual a Nótese que Esta ecuación De Antoine Trabaja en Loc Base 10 Y trabaja Con temperatura En grados Celsius Y la presión En milímetros De mercurio Entonces Tengo que poner 760 Porque está Esta ecuación Está trabajando En milímetros De mercurio Eso hay que tener Mucha atención Porque si La ecuación De Antoine No trabaja En milímetros De mercurio Hay que Usar Las unidades Que indique La ecuación De Antoine Ocupamos Entonces Esta ecuación La ecuación Número 13 La ecuación 13 La voy a copiar Acá arriba Para que Sepamos Que es lo que Vamos a hacer Esta es la que Vamos a ocupar La ecuación 13 ¿Cómo se calcula? Sería B Esta es B Ya es Dato Dividido Por A Que es Dato Menos Loc Loc En base 10 De La presión De vapor Que en este Caso Es Esta La presión Y De resto Y parece Que ahí me falta Un paréntesis Porque No Estaría bien Si me falta Un paréntesis Tengo que cerrar Ahí Y tengo que cerrar Ahí Menos C Menos C Y ese sería S Ahí da 80 grados Celsius Esa es la temperatura De división Del Benceno En esas condiciones 80.1 Y ahora Hago lo mismo Acá Sería El B Dividido Por El A Que es S Menos Loc En base 10 De la misma Presión 760 Y Le resto Le resto C Le resto C Que es S Y el valor Ahí es 110 Ahí tenemos El tolueno Que tiene Una presión Una temperatura De saturación De 110.4 En síntesis Entonces Esto que Pusimos acá Corresponde Entonces A Cálculos Que hicimos Nosotros No son datos Por eso Los voy a poner En plomito Para que sepan que eso Lo hicimos nosotros Este cálculo Entonces Nos permite Saber que El rango Con el cual Yo debo Comenzar a Tantear Esta temperatura Del punto Burbuja Tiene que estar Entre 80 Y 110 Ahí yo me tengo Que dar una Temperatura Para comenzar A tantear Que estaría En En esta Bueno El rango Es de 80 A 110 Pero si quiero Tener una puntería Más precisa Puedo ocupar La ecuación 14 Para obtener La temperatura Estimada Para comenzar A tantear Y esa la puedo Calcular Si es que quisiera Porque También puedo Darme Como tengo La plenilla De cálculo Yo puedo Darme Inmediatamente Un valor Y empezar A tantear Yo El valor O También ocupar Solver Y poder Calcularlo De uno Pero Si es que No tiene Esa Esa herramienta Disponible Lo que uno Puede hacer Es Darse O calcular Una temperatura Estimada Entonces La temperatura Estimada La podemos Poner Incorporar Más abajo Y vamos A poner Temperatura Estimada Va a estar Dada por La temperatura Temperatura Uno Que es Esa Multiplicada Por la Composición Que es Esa Más La temperatura Dos Multiplicada Por la Composición Igual como Sacan Las ponderaciones Para su Certamen Esa Esa Sería La Temperatura Estimada Y esto Da en Grados Celsius Se va Poniendo Aquí Mejor Temperatura Estimada Y esto Sería De Ecuación 14 De la Ecuación 14 Se calcula La Temperatura Estimada Ahí Estaría La Temperatura Estimada Mejor Le voy A poner La Misma Expresión Para no Confundirlo Sería TSE Temperatura Estimada Es la Misma Que está Aquí En la 14 Bueno Con esa Temperatura Yo puedo Ahora Comenzar A tantear En esta Expresión Que está Acá Arriba O sea Primero Calculo Las presiones De vapor A esa Temperatura A 92 Entonces Aquí Donde está Presión Voy a agregar Otra Línea Más Termino Esto Terminamos La Primer Parte Sé Que estamos Meio Pasadito En el Tiempo Pero No quiero Dejarlo Abierto Quiero Llegar Por lo Menos A esta Etapa Final Aquí Voy a Poner Los 92 A Mano Porque Aquí Es Donde Tengo Que Tantear Ahí Pongo Celsius La Voy a Correr Para El Lado Y Aquí Calculo Las Presiones De Vapor O Las Presiones De Saturación Como Quieran Entonces Sería Que Que Va a Necesitar Otra Ecuación Ahora Voy a Ocupar Esta Esta Ecuación Y Por eso La voy a Incorporar Aquí Ya Está Despejada Ya Ya hice El Trabajo Ahí Entonces En este Caso Sería Más 10 Elevado A Perdón Ahí Está 10 Elevado A A En este Caso Es Este A De Menos B Y Divido Por La Temperatura La Temperatura Es Esta Que Yo Me La Día Ahora T Más C Ahí Si Ahí Si Y Creo Que No Le Falta Nada Más Si Me Falta Un Paréntesis No Se Cierra Si Ahí Está 1180 Milímetros De Mercurio Aquí Importante Poner Las Unidades De La Día Se Me Fue Milímetros De Mercurio Y Aquí Temperatura En Grado Celsius Ahí Está Y Aquí No Tiene Sintido Más De 2 Y Aquí Tengo Hacer Lo Mismo Más Mirando Esta Ecuación Esta Ecuación Que Está Ahí Sería 10 Es Elevado A Y La Constante En este Caso Es A Menos B Dividido Por La Temperatura Que Está Acá 92 Más C Doble Paréntesis Ahí Está Esa 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 Lo que debo Calcular Es el Punto De Burbuja Y El Punto Burbuja Es El Que Está Acá Este Es El Punto Burbuja Entonces Lo voy a Hacer Acá Abajo De Ecuación 11 Bueno, esto que estamos haciendo En realidad es parte de lo que hicimos en procesos 1 Así que no debería ser Mucha impresión Respecto a esto, porque es lo mismo que hicimos En procesos 1 Estamos aplicando lo que vimos En esas clases Aquí sería entonces presión de vapor Estoy ocupando la ecuación 11, esa que está acá Presión de vapor 1 Que sería esa, multiplicada por la composición Más La presión de vapor 2 Multiplicada por la composición Y eso nos da 823 Esa es la presión Podemos decir, la presión Calculada ¿Contra qué hay que compararlo? Con esta que está acá Contra La presión atmosférica, que es 760, entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darme Una temperatura que calce Que el valor sea 760 Entonces lo que puedo hacer acá Es Dividir mejor Para ¿Dónde está aquí? Aquí está Entonces esto lo voy a correr un poquito para acá Y voy a ver Dónde está el tanteo ¿Dónde está la temperatura? Aquí está Temperatura Con esta temperatura tanteo Y esta presión Debe seguir modificándose Por ejemplo, si pongo 89 Ahí bajó a 753 Y dijimos que tiene que ser a 760 Entonces Le pongo 90 Y ahí voy en 776 Entonces Tiene que ser 760 Tengo que seguir bajando 89 O sea, está entre 89 y 90 Porque Es 760 Entonces tendría que poner, por ejemplo 89.5 Ahí ya está en 764 Eso ya está bastante bien Porque Si yo hago La diferencia de Esto Menos 760 Que sería el delta Más eso Dividido por 760 Que sería como el porcentaje Eso tiene un porcentaje error Inferior al 1% O sea, está más que bien Con eso nos quedamos El valor Se dieron cuenta en el segundo tanteo Ya la teníamos lista Entonces De 92 Bajamos a 89 Y el valor sería ese Entonces nos quedamos con ese valor Como ideal Que en este caso La temperatura Puede ser 89.5 Y podría ser incluso Hasta 90 Porque los termómetros Salvo que tengamos algo Muy Con alta resolución Y Un instrumento muy bueno Que nos dé ese nivel de Cifras significativas Entonces Como que podría ser aceptado Incluso hasta un 90 Dijime Cómo queda con 90 Queda en 776 Igual queda muy pasado Y el otro 753 Está en el medio 89 O 90 Va a ser un buen valor Ok Habría que ver Quedarse con el menor error Me da la intención Que este 754 Está más cerca De 760 Ok Esa es entonces La Temperatura Del punto de burbuja Y con esa puedo ver Cuáles son Las verdaderas presiones Que yo debo ocupar Estas son Que se obtuvieron A través de un tanteo O sea Tengo dos La 396 Y la 991 Entonces ahora sí Puedo calcular el valor De alfa Alfa Va a ser igual Aquí está fácil Darse cuenta Que Debo poner la más grande Al principio Arriba Y la más chica Abajo Para que me dé un valor Mayor a 1 Me dio 2.5 Excelente resultado Porque significa Que estos dos compuestos Sí se pueden separar Cuando estábamos Complicados Cuando son Iguales Tienen el mismo Punto de ebullición Va a ser difícil Separarlo Tendría que agregarle Algo Para que se combinara Con el otro Y le modificara El punto de ebullición Y de esa manera Poder separarlo En este caso No tenemos problemas No tenemos inconvenientes Se separan de una Súper rápido Porque están Bastante distantes Los puntos de ebullición Y eso nos permite Hacer la separación Mientras el benceno Empieza a salir A los 80 grados El tono recién Empieza a salir A los 110 El benceno sale Por arriba El tono sale Más por abajo Que por arriba Eso es más o menos Lo que significa acá El volátil Por arriba El más pesadito Por abajo Con este alfa Ya entonces Entramos a esta ecuación 9 Y podemos calcular Todos los datos Hacia abajo Vamos a descansar acá Porque Fue Como muy intenso Y Vamos a parar aquí Para después Volver a hacer Esta curva Que sería La curva El equilibrio Como ya Calculamos El alfa Con 2,5 Con este Entramos aquí Y calculamos Todos los datos Hacia abajo Con la planilla De cálculo ¿Vale? Ok No sé si hay alguien En clase Pero asumo que sí Sí, profesor Nos vemos Les gusta Les gusta Les gusta Quejarse Si quieren No